... Primero se los agradezco, gracias por acudir a esta rueda de prensa. Considero que estas prácticas las deberíamos de hacer más seguidos para informar a la ciudadanía de cómo se están llevando a cabo los trabajos legislativos, sobre todo ya en esta última parte de 2014, en los cuales hay temas que creo que son de relevancia para el país y sobre todo de mucha importancia para el Estado. Es lo que pretendemos hacer, informarles sobre estos temas de relevancia. Como ustedes bien saben, y haciendo un poco de historia, hubo un cúmulo de reformas que se aprobaron en el Congreso. Estas reformas, desde aquella reforma educativa, laboral, aquellas reformas financieras, después se vinieron reformas que se les decían de mayor calado, aunque yo creo que prácticamente todas tenían la misma importancia, como fuera de telecomunicaciones, como fue la energética. Todo este cúmulo de reformas nos han estado dando una nueva perspectiva al país, o una nueva forma en la cual vemos el trabajo político y económico de nuestro país. Dentro de este cúmulo de reformas, hubo una reforma que creo que fue de las que tuvo mayor controversia, que fue la reforma hacendaria. En esa reforma hacendaria hubo algunas bancadas y varios diputados, creo que un buen número de diputados, en la cual no estábamos de acuerdo. Vimos la batalla en ese momento, quisimos hacer los cambios pertinentes, sin embargo no nos dio el número necesario de votos, como para poder hacerle las modificaciones que nosotros creíamos se deberían de hacer, para poder tener en este país verdaderamente una reforma hacendaria, que fuera una promotora de la inversión, fuera una reforma hacendaria que incentivara la productividad y la competitividad, que fuera una reforma hacendaria que nos diera un marco para la creación de un mayor número de empleos y mejor pagados. Al mismo tiempo, siendo una reforma hacendaria que pudiera dar los suficientes recursos para que este país pueda tener toda la infraestructura necesaria y pueda tener precisamente el dinero para poder invertir y ser un mejor país con mayor bienestar para todos. Entonces tendría, según de nuestra perspectiva, tendría que cubrir todos estos frentes esta reforma hacendaria. Y lo que se aprobó, yo siempre lo dije, es una mal llamada reforma hacendaria, porque ni era una reforma de fondo, ni era una reforma hacendaria, simplemente fue un parche fiscal. Así las cosas, recordemos que el PAN fue en contra de esta reforma hacendaria, y en particular, José Ángel González Paquín González, votó en contra de esta reforma hacendaria. Desde ese entonces, se han venido dando un sinnúmero, un sinnúmero de declaraciones, tanto de instituciones internacionales como de la parte nacional, cámaras empresariales, institutos, colegios, en los cuales se han pronunciado en decir que esta reforma hacendaria no ha cumplido los fines para los cuales se creó. ¿Y por qué? Pues porque lejos de ser una promotora del crecimiento económico, ha sido una reforma hacendaria que ha puesto demasiados obstáculos para que esto suceda. Así las cosas, fuimos e hicimos un cúmulo, un número de iniciativas que le llamamos de esta manera. Son iniciativas en materia fiscal para revertir los efectos nocivos de la reforma hacendaria aprobada por el PRI y sus aliados. La primera de estas reformas fue los gastos de previsión social no deducibles. Si ustedes recuerdan, esta iniciativa puso un límite para deducir las prestaciones sociales que otorga el patrón hasta en un 47%. Esto quiere decir que de esas prestaciones, como son la entrega de vales para despensa, como son el darle un bono extra a un trabajador por puntualidad, por asistencia, el darle un bono de productividad importantísimo. Tenemos que comenzar en este país, ya tenemos algunos años, pero nos falta muchísimo por recorrer, en lo cual a los empleados se les pueda pagar por su productividad. Todos estos incentivos en la nómina del trabajador definitivamente fueron topados a deducirlos a un 47%. Perdón, se podía deducir hasta un era un 47%, hasta un 53%. El 47% no se deducía y se podía deducir hasta un 53%. Y la pregunta era, ¿qué incentivos van a tener ahora los trabajadores para poder incrementar precisamente estos rubros que se le dan al trabajador? Pues se le quita ese incentivo. Ya no existe ese incentivo para darle al trabajador y aumentarle estas prestaciones sociales. Creo que este es uno de los puntos más aberrantes que tiene la reforma hacendaria. Yo por ahí he estado buscando, no quisiera dar una declaración en el término de que no existe en ninguna parte del mundo, podría ser, pero por lo menos lo que yo he buscado, lo que yo me he tratado de documentar, no encuentro un país en el cual suceda esto, que los incentivos de productividad, que los incentivos que se le da en materia de prevención al salarial, al trabajador, no puedan deducirse al 100%. El segundo punto fue la eliminación del IVA al transporte público foráneo de pasajeros. Si ustedes recuerdan, se le puso un IVA al transporte foráneo y este es uno de los rubros que también nosotros pretendemos que se vaya, se elimine, que no continúe con este impuesto al transporte público foráneo porque entonces pues definitivamente inclusive hay zonas, zonas metropolitanas que en los cuales ya el trasladarse un trabajador a su centro de trabajo se puede considerar como un transporte foráneo. Ese es otro. El número tres, exentar impuestos sobre la renta por pago de fondos de pensiones. Ahora, cuando se ponía o se daba o se incrementaba esos fondos de pensiones, tenía un impuesto sobre la renta, lo cual también lo vemos como algo aberrante. el hecho de que se pueden incrementar esos fondos de pensiones tanto de parte del trabajador como de parte del patrón, pues no debería tener este impuesto sobre la renta. Lo que teníamos es que en ese momento si yo tenía un X número, un porcentaje de mi sueldo que lo ponía en el fondo de pensión, pues ese fondo no me causaba impuesto sobre la renta y era precisamente una forma de incentivar el ahorro interno en el país. Hoy por hoy ya no tenemos esto y hay un dato, hay un dato ya firme en el cual el ahorro interno en el país ha disminuido de una manera alarmante. ¿Por qué? Porque ya no existe este incentivo. Tenemos ya prácticamente un semestre y el ahorro interno del país ha bajado precisamente por este punto en el cual ya no es susceptible de que quede exento en el impuesto sobre la renta. La reducción de la tasa deriva en fronteras, tenían el 11 y lo suben al 16. La economía de las fronteras es una economía muy especial. La economía de las fronteras tienen que estar compitiendo precisamente con sus homólogos del otro lado del país en donde existen esas fronteras. Recordemos que en los Estados Unidos que es la franja en donde más afectó este punto ellos llegan a cobrar hasta un 6%. Ellos tienen un IVA un impuesto diferente en cada estado y ahí hay estados que cobran hasta un 6%. Sin embargo nosotros tenemos un 11 para poder ser un poco más competitivos con esa economía de la frontera que tenemos con los Estados Unidos. Precisamente al subirlo al 16% los diputados compañeros de los estados que conlindan con los Estados Unidos que están en la frontera si nos han hecho saber que también la economía de estos estados ha disminuido de una manera tremenda de una manera importante y ya el mismo ciudadano mexicano prefiere ir a comprar del otro lado de la frontera que comprar en México porque le sale mucho más barato comprarlo allá con este impuesto. Los habíamos dejado en un 11 lo que presenta es volver otra vez a dejarlos en el 11%. La depresión inmediata hasta el 100% en inversiones de activos fijos. ¿Qué pasa en este punto compañeros? Pues en este punto es que uno de los incentivos para que vinieran las empresas a invertir en este país era ese. Tú vienes tú inviertes en un activo fijo inviertes en maquinaria inviertes en la compra de un edificio en todo lo que es activo fijo y eso lo puedes deducir de una manera inmediata. Había una forma acelerada esta forma acelerada de hacer las depreciaciones bueno era que se podía deducir el 75% en el primer año y topar el 75% pero en el primer año lo podían deducir o deducirlo en el transcurso de 3 o 4 años. Esto se quitó ya no se puede tener esa deducibilidad al 100% y esto en qué nos ha afectado nos ha afectado en que ya no somos tan atractivos para la inversión en el extranjero y esto en qué nos puede redundar en tener menos fuentes de trabajo al ser menos atractivos en el extranjero y aquí mismo para los empresarios nacionales hay empresas nacionales que ya prefieren invertir en el extranjero que invertir aquí mismo en el país ¿por qué? porque este punto igual que otros que hemos mencionado definitivamente son ya posiciones que les dejan en una forma muy desigual en competencia con otras empresas en el extranjero entonces creo que este es un punto que era de demasiada importancia para poder atraer inversión de empresas del extranjero y para los inversionistas mismos del país este punto es importantísimo para poder crear empleos para poder ver que empresas más empresas vengan a invertir aquí en México la disminución de la tasa del impuesto sobre la renta a personas morales al 28% sube el impuesto sobre la renta a personas morales pero también sube la renta a personas físicas ahora resulta que los profesionistas o igual muchas personas que tienen un negocio en el cual están en el formato de personas físicas con actividad empresarial pagan un impuesto sobre la renta hasta el 32% este impuesto sobre la renta definitivamente tan alto nos pone también en una posición de desventaja con otros países y hagamos un análisis creo que este análisis es muy importante una persona que tiene un pequeño negocio el cual el cual paga ahora el 30% la propuesta es que en vez del 30% se baje al 28% es una de las propuestas que según ven ustedes aquí lo que les estoy presentando estamos nosotros pretendiendo llegar pero hoy hoy se paga el 30% una empresa ya hace sus declaraciones y dice yo gané gané mil pesos son mi utilidad de estos mil pesos me quitan el 30% me quedan 700% pero ahora resulta que también tenemos un impuesto al pago al pago de dividendos ahora ese dinero ya está ya está ahí para retirarlo yo le digo a mi contador hoy este año ganamos mil pesos ya pagaste 300 impuestos dame mis 700 pesos ah pues si nomás que fíjese que hay otro impuesto que es al pago de dividendos que es de un 10% si yo le tenía que dar 700 pesos pues ahora solamente le voy a dar 630 porque el impuesto el impuesto al pago de dividendos es del 10% entonces esto se convierte prácticamente en un impuesto directo a las utilidades de prácticamente un 37% casi un 40% el impuesto al al reparto de dividendos del 10% es un impuesto sobre la renta velado o sea ya tiene la utilidad si ahora si como aquello aquí está la torta vela pero no te la comas te la quieres comer te cuesta un 10% más tienes utilidades pero quieres que te dé quieres que te dé tu dividendo quieres que te dé las utilidades pues debes de pagar un 10% extra lo cual ya se convierte en un impuesto del 37% amén de los demás formas de pago que ustedes ya conocen que es el Infonavit seguro social aún sin número sin número de impuestos pero si nos vamos ya al último ya a lo que es prácticamente la utilidad se está pagando un 30% más un 10% de pago de dividendos que nos lleva prácticamente a un 37% de un 28% que se pagaba nos fuimos a un 37% ahora lo que se pretende es bajarlo del 30% y proponer que se vaya a un 28% gastos de previsión social consideramos que una de las reformas más lesivas para los trabajadores precisamente es esto ya lo comentábamos que las empresas paguen impuestos por las prestaciones aún y cuando estas suplan las incapacidades del Estado ¿qué pasa aquí en este tipo de impuestos? yo quiero hacer también un poco de historia creo que todos los que estamos aquí recordamos cuando se implementó aquí en Aguascalientes el impuesto a la nómina el impuesto a la anónima se implementó en el sexenio anterior no fue en este sexenio aquí en Aguascalientes y uno de los principales argumentos en ese entonces yo estaba todavía como vicepresidente de la Coparmex en ese entonces se dijo si mal no recuerdo fuera cuatro estados que no pagaban impuestos sobre la nómina si eran cuatro eran cinco alrededor de cuatro o cinco estados y el argumento fue en Aguascalientes no se cobra el impuesto sobre la nómina somos cuatro o cinco empresas estados que no lo cobramos entonces vamos a cobrarlo porque no lo estamos cobrando el argumento de los empresarios fue el siguiente oiga señor gobernador no será que sea al revés no será que podemos nosotros salir a decir señores inversionistas vengan a invertir Aguascalientes porque aquí no cobramos el impuesto sobre la renta muchas veces depende de donde estés de que parte de la mesa estés sentado ves esto pero yo ese argumento lo dije desde ese entonces no sería conveniente no sería mucho más o ganaríamos más el hecho de decir aquí en Aguascalientes no se cobra el impuesto sobre la renta el impuesto a la nómina vengan a invertir Aguascalientes y que con ese con ese beneficio pudieran venir más empresas a invertir Aguascalientes creando más empleos pues no no se hizo caso y se creó el impuesto sobre la renta inclusive si mal no recuerdo sería interesante recordar cómo estaba compuesto el congreso el congreso y a fin de cuentas cómo se votó pero de parte de los empresarios esa fue nuestra posición que era todo lo contrario que hubiera un incentivo para que las empresas vinieran en el cual no se cobra el impuesto sobre la renta pues son parte de estos impuestos que ahora tenemos el grabar el impuesto a la prevención social el grabar el grabar lo que el patrón le da en incentivos salariales al trabajador pues es ir en contra de la creación de empleos definitivamente es ir en contra de la creación de empleos el patrón ya no tiene ese incentivo si yo antes le daba un X porcentaje al trabajador por puntualidad por asistencia por productividad y ahora solamente puedo deducir el 57% prácticamente la mitad pues que incentivos me dejan yo creo que son impuestos que son regresivos este cúmulo de iniciativas que les pongo aquí pues son son ese esos puntos que nosotros queremos presentar como bancada en el cual Paquín González ha estado trabajado de manera directa para poder presentarlos y que de una u otra forma el gobierno federal y Hacienda se den cuenta de que esta reforma hacendaria no nos vino a beneficiar hay un punto también muy importante que son los de los repecos ustedes recuerdan el el formato que se tenía antes para el pago de los microempresarios eran los repecos se eliminó y ahora es el sistema de incorporación por ahí nos están comentando que el sistema de incorporación ya lleva X números un millón millón y medio de personas que se han ya inscrito en el sistema de incorporación esto no es cierto esto no es cierto lo que está pasando es que los que ya tenían detectados como repecos los pasaron al sistema de régimen de incorporación entonces no son más que los mismos pero ellos nos dicen miren en el sistema de régimen de incorporación ya van tantos inscritos ya llevamos tantos un millón un millón y medio ya están inscritos eran los mismos que tenían detectados como repecos nada más que los cambiaron y ahora nos dicen que hay un X número de de microempresarios que están en el sistema de incorporación realmente y yo se los comento a ustedes como reporteros como analistas políticos el darnos una vuelta a Hacienda y yo no veo una lista de microempresarios ahí formados para decir si yo ya me quiero inscribir para hacer yo voy a entrar a la economía formal no lo veo ¿por qué? porque no no fue una acción correcta no fue una acción correcta lo que se hizo ahí definitivamente el hecho de que un microempresario entre al régimen general de pago de impuestos pues a fin de cuentas serán formas sencillas pero es pagar impuestos igual que como lo paga una grande empresa con formatos mucho más más simplificados pero es la misma base se les está ahorita comentando a estas a estas empresas que si se incorporan y se vuelven formales el primer año no pagarán impuestos el segundo año pagarán un 10% el tercero un 20% un 30% hasta que en 10 años ya paguen el 100% bueno pues yo no veo más que un gancho un anzuelo para captar a todos los demás que desde mi perspectiva desde mi punto de vista no lo están tomando y no están cayendo en este anzuelo los informales los que están en la economía informal siguen en la economía informal y uno de los puntos muy importantes en el pago de impuestos es que todos paguemos impuestos ahora como tenemos que hacer cuáles son las formas para que todos paguemos impuestos pues volteemos a ver lo que está haciendo otros países en este contexto señores al consumo el impuesto al consumo es la mejor manera de que todos paguemos impuestos la mejor manera de que todos paguemos impuestos es simplificar nuestra forma de pagar impuestos yo les pregunto a ustedes ustedes ven ustedes ven al señor que tiene su tienda de abarrotes en la esquina en el buzón fiscal recibiendo y mandando su información a Hacienda ustedes ven al carpintero de asientos ustedes ven al mecánico de Tepesalá ya con su computadora y teniendo esa relación con Hacienda para su pago de impuestos y enviar su información yo no quizá algunos de ustedes si lo vean yo no lo veo no veo ese contexto y como en otros casos yo considero que Hacienda terminará por aceptarlo hasta día el de hoy me fue yo he escuchado Hacienda donde dice que no va a haber ningún cambio siguen insistir en tercos en no hacer ningún cambio en la reforma fiscal a su servidor le tocó participar en la comparecencia del señor Videgaray estuve en tribuna comparecé y yo se lo dije muy de una manera muy clara señor la reforma hacendaria que ustedes aprobaron es una reforma recaudatoria y regresiva no es una reforma que impulse la inversión que le dé incentivos a la creación de empleos no lo veo así y creo que el tiempo nos sigue dando la razón entonces este era el tema que les quería tocar este es el cúmulo de iniciativas que está presentando en este momento ya entraron ya están presentadas estas iniciativas para poder discutirlas ahora con qué pues ahora con el paquete el paquete de presupuesto que estamos en puerta quiero también informarles que el paquete presupuestario se divide en dos partes se divide en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos de la federación entonces el paquete económico son esas dos ley de ingresos ley de ingresos tenemos hasta el 20 de octubre para aprobarla sin embargo el día de ayer me está llegando un correo en el cual se nos informa que este jueves será votada la ley de ingresos nos vamos al día 16 en vez del 20 según recuerdo este jueves es 16 creo que sí verdad espero no equivocarme entonces ley de ingresos este jueves 16 de octubre será votada presupuesto de egresos tenemos hasta el día 15 de noviembre para votar presupuesto de ingresos son las dos fechas para el paquete económico la primera parte será este jueves que estamos pretendiendo nosotros en ley de ingresos para este jueves nosotros vemos un déficit demasiado alto precisamente en la ley de ingresos que es déficit señores déficit en manera muy clara es deuda déficit es deuda no es otra cosa es buscar deuda a través de préstamos directos en banco o a través de emitir papel de forma bursátil para hacerse de recursos el déficit que se pretende ahorita ya total tomando en cuenta tomando en cuenta las inversiones de las empresas gubernamentales como no gubernamentales como es Pemex y Comisión Federal de Electricidad nos lleva a un déficit del 4.5% 4.5% tenemos aproximadamente entre 180 mil y 200 mil millones de pesos por cada punto porcentual entonces estamos hablando de casi un billón de pesos en deuda se había puesto tres años con un déficit pero definitivamente no se ha respetado se ha estado teniendo un déficit mayor este es uno de los puntos que más nos preocupa dentro de la ley de ingresos porque es una película que ya vimos es una película que vimos ya en los años 70 un sobreendeudamiento que siempre tenderá a romper esa burbuja y llevarnos a una crisis la crisis de 1995 fue una crisis que venía del sobreendeudamiento México ha tenido en los últimos años una posición muy ortodoxa en su déficit inclusive hubo años en que no tuvimos déficit o hubo años en que teníamos el punto 5% de déficit ahora estamos ya en el 4.5% esto nos ha llevado a un incremento de la deuda en estos dos años de prácticamente el 37% respecto al PRI de aumento en la deuda ¿qué pretendemos nosotros? pretendemos dos cosas uno vemos que el petróleo lo están poniendo en 82 dólares el barril lo cual creemos que es muy bajo hay modelos que nos llevan los mercados a futuros ¿qué precio ha tenido el petróleo en los últimos 10 años? se hacen algunas operaciones hay modelos los cuales nos llevan a proponer ¿qué es lo que va a proponer el PAN? que el precio del petróleo no se quede en 82 se lleve a 86 son 4 dólares y que el tipo de cambio que ellos lo están poniendo en 13 consideramos a través también de operaciones técnicas que podemos estar en 13 25 si ustedes multiplican 4 dólares por 2 millones 400 mil barril 4 dólares por barril de por 2 millones 400 mil barriles diarios de extracción y lo multiplican en vez de 13 por 13 25 que es la paridad pues verán que es un mundo de dinero lo que se puede tener en la ley de ingresos ¿qué es lo que pasa? yo considero que el gobierno federal está tratando de poner niveles muy bajos porque ese excedente posteriormente pues se puede estar utilizando ahora tenemos una barrera que se supone que los excedentes van al fondo nacional del petróleo se supone que ahí tiene que estar es una reserva esperamos que lo cumplan pero por otro lado lo que queremos que es a través de estas operaciones el déficit baje si tú vas a recibir más entonces bájale al déficit porque vas a tener más ingresos por otro lado ellos van a utilizar todo el déficit que estamos hablando casi de un billón de pesos si lo bajamos si lo bajamos en un 20 en un 30% 20 o 30% pues en vez de que sea un billón pues podría ser 650 mil millones en vez de un billón y le bajamos un porcentaje pero todo tiene que ser en base a que a que tenga millones de ingresos esos son los dos puntos más importantes que tenemos para este jueves para proponer en la ley de ingresos se estará votando y de ahí nos iremos al presupuesto de ingresos de la federación para el 15 de noviembre quiero decirles que en estos contextos se estará trabajando en la cámara de diputados son los dos grandes temas créanme que 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 son temas que nos estarán absorbiendo sobre todo en las comisiones que más atañen a estos temas yo estoy en dos de ellas estoy en economía estoy en competitividad son dos comisiones que estarán directamente vinculadas en el trabajo del presupuesto y bueno pues ahí estaremos creo que aparte de estos dos temas de lo que es la parte económica de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos hay un tema que me gustaría tocarlo más adelante solamente se los tengo porque aún no tenemos no tenemos el material suficiente para poderlo platicar con ustedes se está trabajando en eso que es el tema anticorrupción un tema que le interesa a la ciudadanía un tema demasiado importante para todos como ustedes como medio nosotros como legisladores que es el tema anticorrupción y un tema anticorrupción que se debe tratar de una manera integral un tema anticorrupción que debe involucrar a la parte federal que debe involucrar a la parte estatal y debe involucrar a la parte municipal un tema que debe involucrar tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo y al poder judicial en el poder legislativo yo hice ya una declaración hice una declaración en el congreso en donde si comenté que para entrar a un tema de anticorrupción tenemos que limpiar primero la casa si no no tenemos autoridad moral para ir por un tema anticorrupción parece que se está haciendo caso por eso creo que se presentará una propuesta integral donde abarque a los tres niveles incluyendo incluyendo al poder legislativo en el poder legislativo hay recursos muy cuantiosos que se les otorgan a las bancadas y que solamente solamente los que están en la cúpula de las bancadas se saben cómo se gasta entonces muchas veces yo los oigo cuando los escucho y tienen razón es que los diputados gastan y a veces pues los diputados nosotros podemos decir los diputados normales si pues no los damos cuenta son cantidades que quedan arriba en las en las coordinaciones bueno ese será un tema que si me gustaría tocarlo más adelante cuando tengamos ya el material suficiente para poderlo platicar es un tema que definitivamente Paquín estará muy puntual en que se toque este tema integral y que se tenga que tocar al poder a la parte del poder ejecutivo legislativo y judicial y tanto a la parte federal a la parte estatal y a la parte municipal creo que será un buen documento en donde avanzaremos de una manera muy importante en esta parte de corrupción y tener un esquema de anticorrupción en el país que nos permita ser más eficientes el punto es este mi declaración concreta ahí es este ahí es donde se decide que se hace con ese dinero y no quiero decir que se decida mal lo que queremos hacer lo que queremos ver y lo que queremos tener es esa transparencia de todos esos recursos una transparencia alguien me dijo ahorita oye si la hay bueno para serles sinceros el sistema que se tiene ahorita de comprobación y de otorgar cuentas es un sistema todavía bastante arcaico en términos más coloquiales que nos ha dado al ciudadano que recibe todos los días que va al día con su gasto corriente que le dirías o sea como es un objetivo a un ciudadano común y corriente bueno yo le diría que esta reforma hacendaria a ese ciudadano ese ciudadano que va y cobra su semana que le está afectando porque le está afectando número uno ahora su patrón no tiene ningún incentivo de darle precisamente un aumento en sus prestaciones salariales ¿por qué? pues porque no las puede deducir de una forma muy sencilla digo aquí no se trata de otra cosa nadie está hablando con hermanas de la caridad pero cuál era una forma de incentivar al patrón pues lo que tú le das o le aumentes en prestaciones salariales a tu empleado pues lo deduzco lo puedo deducir aquí dicen bueno es que a través de esa parte recaudamos más pues yo creo que no porque si al trabajador tú le vas aumentando esas prestaciones y le vas fortaleciendo su sueldo pues el trabajador va a gastar más y al gastar más pues se va a cobrar más y va entonces estos impuestos el impuesto especial que nos tienen ahí pues yo creo que se gana más por eso yo insistí en los países más avanzados en este tema de nosotros se van más por el tema de consumo impuesto al consumo ¿dónde puedo recaudar yo más? pues que la ciudadanía gaste más ¡Gracias!